¿Cómo obtener más vitamina A? La vitamina A es una vitamina soluble en grasa que es esencial para la salud. Obtenemos carotenoides y beta-caroteno de las plantas, y el retinol de la carne. Debido a que es soluble en grasa, es importante que no se exceda la cantidad de vitamina A que ingieren. Como la reservas en exceso de vitamina A en el cuerpo y puede interferir con la vitamina D y la salud de los huesos, especialmente la forma de retinol de la vitamina A. Aprender qué alimentos contienen vitamina A puede ayudar a asegurarse de que está recibiendo la cantidad adecuada de esta vitamina esencial. El diagnóstico de una deficiencia de vitamina A. Aprender sobre el papel de la vitamina A. La vitamina A desempeña un papel crucial en numerosas funciones y procesos corporales. Ayuda a mantener la piel sana, asegura una mejor visión nocturna, para fortalecer los dientes y la formación de hueso. Mantiene las membranas mucosas y tejidos que trabajan correctamente, para prevenir infecciones. Y que también se necesita para la salud digestiva, las funciones respiratorias, la reproducción y la lactancia materna. Reconocer los síntomas de una deficiencia de vitamina A. El síntoma más común de deficiencia tardío de vitamina A es la ceguera nocturna o seroftalmia. Dificultad o incapacidad para ver en la noche. Los pacientes con deficiencias de vitamina A también pueden experimentar ulceraciones de la córnea y queratomalacia, la desecación y la opacidad de la córnea. Ulceraciones de la córnea son llagas abiertas que se forman en la capa exterior del tejido en la parte frontal del ojo. Opacidad de la córnea es una pérdida de visibilidad a través de la parte frontal del ojo. Esta parte del ojo normalmente es transparente, y la opacidad puede hacer que los objetos en su visión de la visión borrosa o completamente inobservable. La ceguera nocturna se manifiesta primero en sí a través de parches ovalada o en forma de triángulo en la parte temporal de los ojos, es decir, la región más cercana a la parte exterior de la cara humana. Generalmente se presenta en ambos ojos y puede ir acompañada de manchas de vitot, una espumosa acumulación de queratina. La ceguera nocturna puede también manifestarse como efectos starburst cuando se mira a las luces brillantes en un ambiente oscuro. Otros síntomas de la deficiencia leve de aparición temprana pueden incluir seca crónica o los ojos, no mojable con áspera o burbujear características de la superficie del ojo. Aunque estos síntomas por sí solos no son suficientes para diagnosticar una deficiencia de vitaminas. Se pueden prescribir antibióticos para tratar una infección, pero es importante consultar a un médico para ayudarle a cambiar su dieta y añadir suplementos, según sea necesario. Se puede analizar su sangre. Si usted está preocupado acerca de sus niveles de vitamina A, puede consultar a su médico para realizar un simple análisis de sangre para determinar si el retinol tiene una deficiencia de vitamina A. El rango normal de la vitamina A en la sangre para los individuos sanos se encuentra entre 50-200 microgramos por decilitro de sangre. Es probable que tenga que abstenerse de comer o beber cualquier cosa hasta 24 horas antes de la prueba. Consulte con su médico para obtener los requisitos. Si se descubre que es deficiente, su médico le puede aconsejar que tome un suplemento de vitamina A, a menos que esté embarazada, o puede referirse a un nutricionista que pueda ayudarle a tomar mejores decisiones alimenticias. Se puede analizar su hijo. Los niños son más propensos a ser afectados por la deficiencia de vitamina A, y también pueden mostrar signos de crecimiento lento y una mayor susceptibilidad a la infección. Los niños pueden desarrollar deficiencias por no recibir suficiente vitamina a través de la leche o de la pérdida de cantidades excesivas de vitamina a través de la diarrea crónica. Tome precauciones si está embarazada. Las deficiencias de vitamina A pueden suceder a las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre, ya que esta parte del embarazo pone a la mayor demanda de nutrientes y vitaminas en tanto para la madre como para el feto. Ver advertencias abajo, las mujeres embarazadas no deben tomar suplementos sintéticos de vitamina A a menos que se indique por un médico, ya que las altas dosis de vitamina A puede conducir a daños en el feto. El consumo de alimentos ricos en vitaminas. Coma una variedad de vegetales. Las verduras son una fuente importante de vitamina A que le proporciona carotenoides como el beta caroteno. La mayoría de los amarillo rojo vehículos color naranja, como batatas, calabaza, zanahorias y calabaza, contienen vitamina A. Oscuros vegetales verdes como la col rizada, espinacas, lechuga y también son maravillosas fuentes de vitamina A. Comer fruta. Algunas frutas, como mangos, albaricoques y melón, tienen altos niveles de vitamina A. Uno de mango conjunto tiene aproximadamente 672 microgramos por ración, o alrededor del 45% de la ingesta diaria recomendada. Albaricoques secos son una excelente fuente de vitamina A, una taza rinde 764 microgramos de vitamina A. Albaricoques en conserva son ligeramente más bajas en vitamina A, que mide 338 microgramos por taza. Melón crudo es otra buena fuente de vitamina A, con una taza de melón crudo produciendo 286 microgramos. Algunos expertos médicos recomiendan que las mujeres embarazadas deben aumentar su ingesta basada en plantas de vitamina A en un 40% en total durante el embarazo y en un 90% en total durante la lactancia. Añadir fuentes de alimentos de origen animal en su dieta. Los alimentos de origen animal proporcionan la forma retinol de la vitamina A, que es lo que su cuerpo se transforma carotenoides, basada en plantas de vitamina A, en una vez que haya digerido. Alimentos ricos en retinol incluyen el hígado, los huevos y los pescados grasos. Ya que se absorbe rápidamente y se excreta muy lentamente, el retinol es la forma de vitamina A que puede ser una sobredosis D, así que comprando vitamina A a partir de este tipo de alimentos que hay que hacer con cuidado. Busque náuseas o vómitos, dolores de cabeza, pérdida de apetito, mareos y fatiga excesiva como signos de toxicidad aguda. Aguda toxicidad por vitamina A es relativamente raro. Toxicidad crónica, que se acumula con el tiempo, es algo más común. Sin embargo, un adulto promedio tendría que ingerir más de 7500 microgramos, 7,5 miligramos, todos los días durante más de 6 años para alcanzar niveles tóxicos, pero existe una amplia gama de variabilidad de persona a persona. Es mejor ser prudente y no se exceda el retinol. Los niveles de retinol también pueden verse afectadas si se utiliza la vitamina A productos para la piel, como cremas o medicamentos para el acné. Añadir lácteos a su dieta. La leche, el yogur y el queso puede también le proporcionará la vitamina A. Una taza de leche proporciona entre el 10-14% del valor diario recomendado de vitamina A. Una onza de queso proporciona típicamente entre 1-6% del valor diario recomendado de vitamina A. Consulte con su médico o un nutricionista. Un profesional de la salud de confianza que pueden servir de guía para determinar qué alimentos encajarían mejor en su dieta. Su médico puede tener un dietista-nutricionista específico para recomendar a usted. Si no es así, se puede encontrar uno poniéndose en contacto con su hospital local o consultorios médicos de medicina general y otra pidiendo recomendaciones, o la búsqueda en línea. La ingesta de suplementos de vitamina A. Conocer los límites recomendados para los niños. Los suplementos vienen en diferentes dosis, y es importante saber la cantidad diaria recomendada, da, para todos los suplementos que toma. Para los bebés de hasta 6 meses de edad, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 400 microgramos, 0,4 miligramos. Para los bebés de 7-12 meses de edad, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 500 microgramos, 0,5 miligramos. Para niños de 1-3 años de edad, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 300 microgramos, 0,3 miligramos. Para niños de 4-8 años de edad, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 400 microgramos, 0,4 miligramos. Para niños de 9-13 años de edad, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 600 microgramos, 0,6 miligramos. Para los niños de 14-18 años de edad, la dosis diaria recomendada de 700 microgramos, 0,7 miligramos, para niñas y 900 microgramos, 0,9 miligramos, para los niños. Conocer los límites recomendados para los adultos Los adultos necesitan más vitamina A que los niños, y al igual que con todos los suplementos que toma, es importante conocer la cantidad diaria recomendada, da. Para los hombres de 19 años en adelante, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 900 microgramos, 0,9 miligramos. Para las mujeres de 19 años en adelante, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 700 microgramos, 0,7 miligramos. Para las mujeres embarazadas de 18 años de edad o menos, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 750 microgramos, 0,75 miligramos. Para las mujeres embarazadas de 19 años en adelante, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 770 microgramos, 0,77 miligramos. Para las mujeres que amamantan 18 años de edad o menos, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 1200 microgramos, 1,2 miligramos. Para las mujeres que amamantan 19 años en adelante, la dosis diaria recomendada de vitamina A es de 1300 microgramos, 1,3 miligramos. No exceda la cantidad diaria recomendada de vitamina A. La ingestión de demasiada vitamina A puede causar una serie de problemas de salud. Los bebés menores de un año de edad no debe superar los 600 microgramos, 0,6 miligramos, de vitamina A. Niños de 1-3 años de edad no deben superar los 600 microgramos, 0,6 miligramos, de vitamina A al día. Los niños de 4-8 años de edad no deben exceder de 900 microgramos, 0,9 miligramos, de vitamina A al día. Niños 9-13 años de edad no deben exceder de 1700 microgramos, 1,7 miligramos, de vitamina A al día. Los niños de 14-18 años de edad no deben exceder de 2,800 microgramos, 2,8 miligramos, de vitamina A al día. Adultos de 19 años en adelante no deben exceder de 3000 microgramos, 3 miligramos, de vitamina A al día.